Les juro que les iba a grabar la receta, pero hubo un imprevisto, me trajeron algunas cositas, unos pedidos que tenían que traerme y se me olvidó de grabarles. Bueno, esto es bulgur pilau, es como trigo, más o menos así, miren. Y yo le he puesto un poquito de pollito, ahí están los pollitos, miren. Y lo he aderezado con cebollita, ajo, pimienta, comino, con lo que ustedes quieran, un poquito de salsa de ají. Y miren, y acá tengo mis huesitos, ahí me encantan los huesitos, pero bueno, eso es aparte. Y esto yo lo hago de esta manera, esto es más saludable, más rico que el arroz, sinceramente. Y lo acompaño con ensaladita, y por aquí estoy haciendo aritos de cebolla. Miren, bueno, en realidad no los he hecho yo, los he comprado del market, para que les voy a mentir. Acá venden mucho esto, así que como un aperitivo, algo así, para acompañarlo. Miren, ahí está. Estos son aritos de cebolla, y esto es trigo con pollo, así le vamos a poner, trigo con pollo. Y con su ensaladita, pues, con su cebolla, su tomate, con lo que ustedes desean. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro videíto de Somía Karim, una peruana que vive aquí en Turquía. Disculpen, de verdad que no les grabé la receta de este trigo, que acá se dice como bulbul pilau, arroz de trigo, algo así. Y yo lo acompaño con arrocito, como ustedes lo ven, con su ensaladita. Listo. En realidad no se echa pollito, pero pues yo hago siempre mi fusión de Turquía con Perú, así, siempre lo hago. Y lo bueno es que comen, eso es lo bueno. Así que también no pude grabarles por el motivo de que me han traído algunas cositas que he comprado por internet, para la casa. Así que se los voy a enseñar, mientras termino aquí de cocinar todo. Igual les voy a enseñar cuando ya se terminó el arrocito, para que ustedes lo vean como yo lo sirvo. Por otro lado, pero no menos importante, mis chicas, es que aquí en Turquía el día sábado empieza el Kurban Bahirán, que son estas fiestas festivas por los musulmanes. Empieza desde el sábado, domingo, lunes y martes, son cuatro días, dependiendo, ¿no?, de las empresas que dan los días de feriados. Pero normalmente son cuatro días, entonces esos cuatro días, mis chicas, pues son días festivos, donde se sacrifica un cordero, y pues se les da para los familiares y también para las personas que no tienen para comer. Es el Kurban Bahirán aquí. Entonces, mis chicas, ese día se visita la familia, se reparte el carnero. Yo creo que ya hice un video de ese tema, inclusive hice un video que comencé a repartir carneros en ciertas zonas de Bursa, porque no en todo Bursa, no conozco a mucha gente en Bursa. Entonces, una amiga que vivía, que vivía cerca, donde yo vivía antes, pues me dijo que esa gente, bueno, la gente que en realidad necesita, se le da el cordero que tú sacrificas, ¿no? Y eso, pues, para ellos, Allah es mucha, Dios es mucha bendición. Entonces, este año mi esposo también va a sacrificar un cordero, pero yo no le he pedido, el año pasado le pedí, pero este año no le he pedido, porque donde yo estoy viviendo ahorita, pues no conozco a mucha gente aquí. Y muy aparte, pues, el año pasado mi esposo me dijo si yo quería sacrificar un cordero, y yo lo, y bueno, él sacrificó y me lo trajo ya todo cortadito, y yo para ponerlo en bolsitas. Este año, mis chicas, he decidido que no, porque como es nueva zona, nuevo vecino, yo no conozco mucho, entonces dije que no, pero que de su parte de él, pues, normal, ¿no? Si podemos darle a lo vecino que conocemos aquí, se los vamos. Entonces, este, cuando yo tenga más confianza y quizás conozca mucha más gente en Golucla, donde sí necesita, pues, obviamente, voy a compartir. Pero este año dije no. Así que, ya saben, para las que no están enteradas quizás, pues, acá en Turquía empieza el Kurban Bayrán, que también, pues, se ruine la familia, ¿no? Se da dulces a los niños, chocolates, pero más que todo es como una festividad para la unión familiar, para el compartir, para eso. Me imagino yo que vendrán, pues, este, algunos familiares a visitar a mi suegra, porque cuando es una persona mayor, pues, suelen venir a visitar. Sean nietos, hijos, tíos, sobrinos, tíos de los otros tíos, sobrinos de los otros tíos, y así. Sí, entonces, es una festividad tanto de sacrificio como también de unión familiar y de aprovechar para visitar a la familia. Otros suelen, quizás, irse a la playa, porque, obviamente, estamos en temporada de verano, y hay mucha gente que se va, pues, a Bodrum, a Chesme, a Antalya, a Izmir, que son, pues, ciudades donde la playa es encantadora. El año pasado yo me fui a Chesme y me encantó, me encantó. Tengo un videíto ahí, acá les voy a dejar el enlace para que lo chequeen. Me encantó Chesme. Este año, pues, por lo que hemos comprado la casa, esas unas cositas, no hemos viajado, y porque también estamos con mi suegra. Entonces, este año vamos a estar tranquilitos por acá. Aquí les muestro cómo lo he servido, miren, el bulgur, con pollito, ensaladita, ensalada, las cebollitas de aro, y, bueno, aquí con esta vista de balcón, que ya les voy a enseñar también cómo estoy decorando el balcón. No les quiero enseñar todavía todo, pero, bueno, así estamos pasando con mi esposo una linda noche. Miren cuántos girasoles hay por acá, por todo este lado. Siempre en estas épocas salen bastantes girasoles. Miren, grandazos. Yo quisiera ir, cortar como unos cinco y llevarme a mi casa. Pero, ¿sabes qué? ¿Saben qué, chicas? A mí me da como que un poquito... Voy a achicarlo para que no se vea. Ahí está el fondo. Me da miedo pasar por acá, por la serpiente que sale en el verano. Por eso me da miedo. Si no, ya ese rato ya hubiera ido con mi tijerita y rápido voy a cortar los girasoles. Así que van a construir más... Creo que van a ser más apartamentos igual allá. Y si hacen una tienda, un mar que cerca, muchísimo mejor para mí. Ahorita me estoy yendo al correo, mis chicas. Uno, porque tengo que enviar dinero. Y dos, porque también tengo que retirar. Hoy es viernes, último día de la semana. Mañana ya es el Club Grand Bairán. Aquí hago una corrección. Mañana, o sea, aquí sería 2 de julio. No es el Club Grand Bairán, sino el 9 de julio. Pues me equivoqué, mis chicas. 2 de julio. Así que hoy va a haber muchísima gente en el centro de bus. Acá vine a comprar algunas cosas. Ahora puedo ver, ¿eh? Hay muchas, muchas cosas. Miren esas carceritas chiquititas. Que están de moda. Así de color verde, anajado, lila. Uf, hay muchos, muchos colores. Hay mucha, mucha... Mucha gente, mis chicas. Mucha gente. Miren, ya sé, para la noche de escena. Para los compromisos. Qué bonitos. Y bueno, ya por aquí lo normal. Por aquí es donde vienen cortinas. O sea, ya vienen, ya las vienen hechas. Simplemente venir con tu medida y lo compras. Hay que tener suerte también porque algunas vienen bien, este, bien como si se, corridas. Pero miren qué bonito. Yo compré por allá. Para mi casa, para mi salón. Y para mi cuarto. Me falta, creo yo, para mi cocina. Pero no sé. Pero no sé. Más o menos. La vez pasada que vine, vine con mi suegra. Lo compré por acá. Más o menos 3 metros. 3 metros. Me costó como... 200 liras por ahí. Miren, lo venden por metros. Acá son de 3 metros, de 4 metros. Y así, varían los precios. Pero hay que tener mucha, mucha suerte. Así que voy a ver por aquí. Qué cortinas hay. Porque quiero comprar. Quiero comprar. Ay, Dios. Qué chiquillos. Quiero comprar para mi cuarto. Miren la calidad. Miren, esa es la calidad que yo le... Les digo de las cortinas. Miren, como el brillito. Pero hay que ver. Este es de por menos de 3 metros. Miren qué bonito el acabado. Así que, acá les doy el dato. Para las chicas que viven en bursa. Acá en el centro. Venden ya las cortinas súper, súper hechas. Miren. Conviene comprar las de 5, de verdad. Aunque también, bueno, depende de tu gusto. Miren, y esta es de acá. Estas son de pura. Bueno, mis chicas, ahora sí. Ya estoy aquí en mi casa. Tranquila. Después de toda esta caminata que he tenido. Está haciendo mucho calor aquí. O sea, ya entramos a julio. Julio y agosto. Amigos, Turquía quema. Arde como los dioses. Así que, yo creo que esos meses voy a estar un poquito encerradita. Sí voy a salir, obviamente, con mi esposo a hacer unas compras. Se los voy a grabar. Pero como que me refiero que no voy a hacer mucho turismo o mostrarle cosas en la calle. Porque esto es horrible, horrible. Y a mí no me gusta mucho salir en calor. Porque quema, chicos. O sea, yo acá la paso fatal. Sinceramente. Así que, bueno. Espero que les guste este video. Quizás no ha sido tan entretenido. Pero bueno, al menos me acompañan. Les he grabado un poco de cómo es el centro de bursos. Que yo siempre les grabo. Pero más que todo, grabaré las cosas que estoy comprando para la casa. Y ya pronto también nos van a traer el televisor nuevo. La mesa que tenemos que armarla. Me supongo mañana la vamos a armar. Mañana que es domingo. Y pues nada. También les voy a grabar eso. Así que gracias por el cariño que me tienen. Gracias por ver los videos. Porque veo que se están suscribiendo muchas más personas. Gracias también por comprenderme. Cuando les cuento lo de mi suegra. Porque a veces algunas suscriptoras me dicen. Karin, ya no hables de tu suegra. Este, grabanos otras cosas. Y sí, pero también es parte de mi vida, ¿no? Entonces, ¿por qué no hacerlo? ¿Por qué no comentarlo? Obviamente no siempre les voy a comentar eso. Pero pues cuando haya la oportunidad lo voy a hacer. Así que muchísimas gracias por todo. Por todo su apoyo. No se olviden de suscribirse. De darle like al video. De compartir con tus amigos. Y pues decir que hay una peruana. Que vive aquí en Turquía. Que, digamos, la vida en Turquía no es color de rosa. Que hay una inflación increíble. Y yo creo que eso está pasando en todos los países. Ustedes no se imaginan. Turquía, desde que creo que yo vine. Estaba súper bien. La primera vez que vine estaba súper bien Turquía económicamente. Ahora está fatal. Mi chica, fatal, fatal. Así que ahora nos cuesta un poquito. Inclusive hasta para tomarme un café. Nos duele, nos duele gastar. Pero bueno, compartir con los amigos. Salir y conversar. Y creo que es algo que todas necesitamos, mis chicas. Y yo más que todo necesito relajarme un poquito. Distraerme de todo este ambiente que tengo aquí. Pero bueno, al menos. Esta semana estamos bien. Y bueno, ya les voy a grabar próximos, próximos videos. Ya me van a traer el televisor nuevo. Me van a traer también la mesa que compré. Para poner en el televisor. Una mesa muy, muy bonita. Que inclusive puedo poner cuadritos. Y yo, bueno, esas cosas también se las voy a grabar. No se preocupen, mis chicas. Desde aquí les mando un fuerte abrazo. Así, de oso gigante. Y muchas gracias por todo, por todo su apoyo. Bye.